5 Talkin Aniela captados en cámara Número 1 Aquí tenemos a un famoso youtuber al que sus seguidores le retaron en ir en busca de Talkin Aniela en la vida real. Así que se puso manos a la obra y con su dron en mano se puso a buscar en cada rincón del vecindario donde vivía. Estuvo dando muchas vueltas por las calles cuando de pronto logra captar el preciso momento cuando Talkin Aniela pasa por uno de los callejones, míralo tú mismo con tus propios ojos. 2. Otro popular youtuber llamado NIA Productions también se sumó al reto de encontrar a Talkin Aniela en la vida real. Así que fue a la tienda a comprarse un dron para ir en busca de este personaje. Así que esperó que caiga la noche y comenzó a buscar en cada rincón de la ciudad. Cuando ya había pasado muchas horas, el dron estaba volando en un parque infantil cuando de pronto en medio de uno de los toboganes aparece la terrorífica figura de Talkin Aniela. Sea verdad o no, tú tienes la última palabra. Actually saw Talkin Aniela and Talkin Tom at this playground, alright guys. So guess what I did, I brought myself a drone to this playground, alright guys. Yo, I cannot get closer from this. She might be hiding inside the slide. Yo, but I'm scared I'm gonna crash the drone. Yo, why is the drone shaking so much? Shaking. Yo, why is it so shaky? Okay, let's try to turn, let's go far away from the slide. She's near the slide, that's why the drone is like shaking and stuff. Okay, she will try, she will try to take it. You're shaking again. Yo, Angela. Oh my god. Yo, no, 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 she's breaking the drone, she's breaking the drone. No, leave the drone alone. No, 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 she's gonna break it, she's gonna break it. I'm trying to go back, it doesn't work. Signal lost, signal lost. Oh my god, no. No, 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 no. The drone crashed. Oh no. Oh my god. Número 3. Aquí tenemos nuevamente al youtuber famoso Aldous World, que parece que no quedó muy contento y satisfecho con su primer video donde logra grabar a Talkin Aniela en la vida real. Decidió ir por segunda vez a las calles con su drone en busca nuevamente de Talkin Aniela. Así que comenzó a volar su drone por muchas horas, cuando de pronto aparece Talkin Tom y Talkin Aniela cruzando la calle. Which is kind of cool. All three of them running, what are they doing, guys? They're like running after each other. I think they're playing tag. They're probably just like enjoying the day and playing tag. Wow, I can't believe I just called down my camera. Are you kidding me? Número 4. Otra vez el popular youtuber de más de 3 millones de suscriptores quiso comprobar si lo que grabó la cámara de drone en sus videos pasado era verdad o eran falsos. Así que se puso manos a la obra y comenzó a sobrevolar con su drone cada rincón de las calles. Había pasado varias horas y no había encontrado nada sospechoso. Cuando estaba a punto de irse a su casa, logra observar a Talkin Tom pasando por la acera de una de las calles. Tom, ¿dónde estás? Ahí están los wires. No lo veo. Chicos, no veo a Talkin Tom. ¿Qué diablos? Pensaba que estaba aquí. Realmente pensaba que estaba aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Está ahí? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío. Eu he's hit the garbage bin. Yo, how am I going to get this guy? What the rig? He's literally hiding it in the garbage bin. But I don't want to go that low because look right behind me, there's a freaking building and I don't want to hit it. And he's right there. I don't want to go too low. If I go low, let's go. Número 5 Nuestro querido amigo Waldos se ha convertido en el youtuber más famoso por lograr captar con su dron a muchos personajes animados y de videojuegos en la vida real. Esta vez quiso ir mucho más lejos y decidió hacer volar su dron en la ciudad, pero a las 3 de la madrugada, en busca de Talking Tom y Talking Aniela. Pero antes, se puso a jugar el videojuego de Talking Aniela en su teléfono móvil mientras esperaba a uno de sus amigos. Cuando de pronto la cámara logra captar el terrorífico momento cuando pasa cerca del coche donde estaba la figura de Talking Aniela. Sea verdad o falso, mira el video y comenta aquí abajo que es lo que crees tú. Estoy trabajando en el nuevo Talking Aniela 2 app. Estoy queентλοga actual y la verdad viene. Y��let cortar el cu Score de losopardos ya. Vamos ponerengo un poco de sparkles. Vamos ponerle el de tanjo en el mundo. Viendo por, cu sure. All those world TV Alright, hold on I think I just saw Talking Angelo Hold on, yo, screw this game My life is at risk What the hell was that? Now, you will see some videos that I recommend watching Just click on your finger on one of them See you next time